En Invasión al K-Pop, señoras y señores, tenemos hoy un fandom y tenemos a una de sus representantes, a mi querida Kiara. ¿Qué onda Kiara? ¿Cómo estás? Aquí, bien. Estoy feliz de venir aquí a Invasión 51. Pensé que era un androide porque ella habla como así. Perdón, no puedo controlarlo. Eli es otra integrante también, señoras y señores, de 80s, este fandom que está creciendo, está creciendo. Sí, es correcto. Bueno, yo conocí a 80s cuando eran unos bebés, por decirlo así. ¿Bebés de qué edad? Bebés de quizás 20 años, pero siguen siendo bebés para mí. Estaban empezando en su carrera, básicamente. Sí, ahí por 2018 y, bueno, yo los conocí por su primer comeback. ¿Aproximadamente cuántos fans son de 80s? Pues, hasta ahorita, a nivel nacional, estamos contando con 654 seguidores solo en Instagram y, pues, gracias a Dios seguimos creciendo. Hago una atenta invitación también para todos los fandoms de K-pop que quieran hablar de su grupo favorito, está Invasión 51, para todos ustedes y para que puedan hablar de lo que ustedes quieran. Bueno, casi de lo que ustedes quieran. Vamos a ponerle puntitos suspensivos ahí porque no vaya a ser. Primero con las redes, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, ya iba a decir YouTube, pero ya quisiera yo, como 80s-elsalvador. Ahí nos pueden encontrar, nos escriben, tenemos un chat ahí en WhatsApp. Y la motivación para todas y todos, les quiero hablar de que no tengan pena, créanme que les gusta el K-pop, es algo muy único y créanme que se pueden expresar de muchas formas. Y, bueno, hay todo tipo de expresión, baile, canto, solo que te guste un grupo, yo creo que todos nos pueden hacer una gran familia y, pues, ahí espero verlo futuro en algún evento. Eso, señoras y señores, Kiara estuvo con nosotros, parte del fandom de 80s, y sí, sí se llama Kiara, según Dewey. No, la gente está en el punto de vista, tío, mamá. Yo le enseño, si quieren. Está bueno, así, seguimos con vos, acá en Invasión 51. Adiós. En Facebook, danos like como Invasión 51. Suscribite a nuestro canal de YouTube, Invasión 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis51. ¡Suscríbete a nuestro canal!